No te da bien, no te da bien, no te da bien, no te da bien, no te da bien. No importa, aunque ganes o pierdas, tu gente se enfrente la aleja. Vamos, vamos, liberte, ponga huevo y corazón, que la chavada se ve, si es el campeón. Que la buena vamos a estar, que la mala mucho más Que la banda nunca le va a abandonar Señores, yo soy de gachineros A Rive los iguas, ¿dónde vas? No importa, aunque ganes o pierdas Mujeres, siempre te va a ganar Vamos, vamos, liberte, ponga huevo en corazón En la entrada se merece ser campeón Que la buena vamos a estar, que la mala mujer Siempre te va a ganar Vamos, vamos, liberte, ponga huevo en corazón Que la buena vamos a estar, que la mala mucho más Que la banda nunca le va a abandonar